Hola de nuevo, soy Ugesaurio de Karma para la Olimpiada Mexicana de Matemáticas. Estamos resolviendo algunos ejercicios que aparecieron en el examen de invitación. Vamos a hacer este de aquí. Dice, las siguientes figuras representan piezas de cartón, cada una formada por seis cuadritos de un centímetro por un centímetro. Si las cuentan efectivamente cada una, pues son seis. ¿Cuántas de ellas pueden completarse a un rectángulo de tres por cuatro, pegando solo otra pieza de seis cuadrados de uno por uno? ¿Ok? Entonces vamos a terminar de entender bien el problema. Lo que quieres es completarla a algo ya sea así o así. Ahora, por supuesto que todas se pueden completar a un rectángulo como este, pero la pregunta, una de las palabras claves es solo otra pieza de seis cuadrados. Es decir, todas se pueden completar si pegas cuadritos uno por uno. Esa no es la pregunta. La pregunta es si se pueden completar con una sola pieza más. Ahora, tampoco te está preguntando si se completan con otra pieza de las que está aquí. Simplemente cada una de estas tienes que contestar sí o no y luego contar los sí. Esa es la pregunta de aquí. ¿De acuerdo? Luego, efectivamente, algunas se completan con otras piezas que están aquí. Simplemente hay que girarlas un poco. Por ejemplo, la primera, si la giras así, entonces se completa perfectamente con la última. Esto mide tres por cuatro. Entonces, tanto la primera como la última son sí. Hay otras que se pueden completar así. Por ejemplo, esta de acá. Se puede completar con una única pieza como estas. Me salió un poco mal el dibujo. Pero esta pieza de acá es esta de acá. De modo que llevamos otros dos sí. Hay otras dos piezas más que se pueden completar con una idéntica a ellas. Por ejemplo, esta de acá. Esta, si le agregas otra pieza igual a sí misma, pero girada, se está completando a un cuadrado, a un rectángulo de tres por cuatro. De modo que esta también se puede. Esta también tiene el mismo caso. Se completa si le pegas una igual a sí misma, pero viendo para otro lado. Listo. Llevamos ya seis que sí se pueden. La pregunta es si estas son todas. Y este es el problema con estas dos. Como esta ya mide cuatro para acá y tres para acá, entonces esta sección y esta sección a fuerzas están separadas porque ya no pueden atravesar por acá o mediría cuatro o ya no pueden atravesar por ningún otro lado. Eso mismo ocurre acá. Como esto mide tres y esto mide cuatro, las piezas no pueden atravesar por aquí arriba o mediría cinco. Entonces, toda esta sección y esta sección de acá están necesariamente separadas. Esta y esta no se pueden completar con las condiciones que te da el problema. Se pueden completar si fuera más de una pieza. Entonces, de las ocho piezas que teníamos en total, hay dos que no se pueden. La respuesta correcta es C. ¿De acuerdo? Entonces, una de las cosas claves es sólo otra pieza. Si fuera más de una pieza, por supuesto que todas se pueden completar. Por eso, entender el problema es a veces la parte más importante. Bueno, es súper importante. ¿Muy importante? Bastante importante. ¿Ok? Entonces, yo soy Ugesaurio. Puedes ver más problemas en el canal. Nos vemos para el siguiente.